Este corrido no es de amores ni quereres De narcos o de chistes de mujeres Es para alguien que fue asesinado Por estar de su hijo enamorado Hasta allá arriba en el inmenso cielo Adonde tu descanso es más pleno En ahondamos un agradecimiento Por darnos tu amor en todo este tiempo Tardes piensen que ciento cincuenta balanzos Fueron suficientes para de su mente a su hijo Borrar el amor de un padre nunca muere Sino que perdura hasta la eternidad Desde aquí abajo Todos te extrañamos Tus padres, tu hijo, sobrinos y hermanos Y aunque ya no estés aquí presente Te recordamos y te llevamos en la mente Héctor Martínez Aquí te dejo este canto Aunque de llanto Ahora vienen tus seres queridos Diste la vida Por tu hijo que querías tanto Pero todo se paga Por la gracia de Dios, amigo Esta fue la historia Sucedida en un 4 de marzo del 2010 Como a la una de la tarde Mataron a un hombre Por amor y no por narco Por eso aquí todos Te honramos Aquí abajo De mi auditorio Con este sol me despido Y algo importante También yo les digo Cuando termine De cantar este corrido No me aplaudan a mí Si no Héctor Martínez, mi tío No me aplaudan a mí 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 Amén.